Permiso, Presidente de la Mesa Directiva, los miembros de la misma, compañeros y compañeras, público en general. Efectivamente, este punto de acuerdo en donde se solicita la información y el dictamen del Cabildo, que ha sido retrasado, que no tenemos en nuestras manos esta legislatura, nos sumamos desde luego a la intervención que ha hecho nuestro compañero Emiliano Ramos. Es preciso señalar que no podemos nosotros actuar en la opacidad, ni mucho menos pensar en un gatopardismo en donde en la simulación pretendamos engañar o crear una cortina de humo en donde al final unos cuantos ganen y la población en general, ante un servicio tan importante y solicitado como lo es el transporte público, siga en mal estado y sin ningún interés por quererlo mejorar. Este tipo de simulaciones, el cual necesitamos nosotros confirmar, por eso se está solicitando dicha información, son manifestaciones que de entrada hizo el regidor Noel Pinacho, presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo de Benito Juárez, en donde no hubo convocatoria, en donde no hubo discusión, donde no hubo debate y desde luego mucho menos un dictamen rompiendo todo el protocolo y procedimientos para que fuera directamente al Pleno ante una urgencia que nos deja dudas al finalizar este trienio. Es importante precisar que Noel Pinacho, que preside esta comisión que se llama Desarrollo Urbano y Transporte, le pidió al Cabildo analizar su decisión porque desde 1998 que le dieron la concesión, presentaron anomalías que aún continúan las unidades en mal estado, sin aire acondicionado y sin posibilidades para transportar a las personas con discapacidad, además de una actualización de rutas, porque este servicio no ha evolucionado con el crecimiento de la ciudad. El mismo alcalde, Remberto Estrada, anunció públicamente que pedirá a esta honorable soberanía que revoque dicha autorización para exigir a los empresarios que dignifiquen el servicio, ya que actualmente presenta las carencias ya señaladas. Y los regidores no tomaron una decisión basada en ningún estudio técnico de la Dirección General de Transporte y Vialidad, ni se llamó al Consejo de Transporte Público, integrado por diversas comisiones y direcciones del Ayuntamiento. Por lo tanto, y para concluir, es un exceso la renovación de estas concesiones de transporte público urbano, ya que el periodo también del gobierno del actual Cabildo de Benito Juárez está por concluir y necesariamente se tendrá que turnar a esta legislatura del Estado, tanto el acta de la sesión de referencia, así como los contratos correspondientes para que estos sean debidamente analizados por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Comunicaciones y Transporte para que sea elaborado el dictamen que se someterá a consideración de este Pleno y donde se decidirá si se avala o no la decisión que se analiza. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.